Bueno, pues primero que nada, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión mensual de medicina interna de la vocalía de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal. Bueno, ya nos conocemos. Yo soy el doctor César Augusto Vega López, vocal de medicina interna de la Sociedad Médica. Y a nombre de la doctora Marta Álvarez, les agradecemos su asistencia. Bueno, para mí es un honor presentar el día de hoy al doctor Julio César Soto Pérez. Él es gastroenterólogo endoscopista, experto en motilidad gastrointestinal y está adscrito al Hospital Pemex en la zona sur, aquí en Pemex Picacho. Nos va a hablar de un tema que para todas las especialidades es fundamental, pero sobre todo es una actualización. Porque cada día, cada minuto, por así decirlo, el síndrome de intestino irritable va cambiando no solamente en su diagnóstico, sino principalmente en su tratamiento. Bueno, sin mayor preámbulo, le doy la bienvenida al doctor Julio César Soto. Muy buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer a la Sociedad Médica del Departamento de Medicina Interna, así como a Laboratorio Italmex, por haberme invitado a platicar con ustedes esta tarde acerca de un padecimiento que día a día ha estado generando un impacto social importante, y esto es a nivel mundial. Como vamos a ver a lo largo de los siguientes minutos, la idea es mostrarles un panorama de lo que está sucediendo actualmente con uno de los trastornos funcionales con una alta prevalencia a nivel mundial. Y vamos a hablar acerca de la definición de acuerdo a los criterios de ROMA 4, quienes dicen que es un trastorno funcional en el cual el dolor abdominal recurrente es asociado con la defecación o bien con un cambio en los hábitos intestinales. Obviamente, los cambios deben ser típicos, esto es estreñimiento, diarrea o bien una alternancia entre los mismos con síntomas de distensión abdominal. La Asociación Americana de Gastro menciona que es una combinación variable de síntomas crónicos residivantes no explicados por anormalidades estructurales o bien bioquímicas atribuida al intestino y que se caracteriza por dolor, alteración en las evacuaciones y nuevamente la distensión abdominal. En relación a la epidemiología, es importante mencionar que la prevalencia mundial de esto es del 11.2% y esto fue a través de 80 estudios con 260 mil, casi 261 mil sujetos. Se estima que la incidencia es de 1.35 hasta 1.5 y la tasa de prevalencia es más importante en el sexo femenino en relación a los hombres y las personas más jóvenes son las más propensas y afectadas que los mayores de 50 años. El síndrome intestino irritable afecta alrededor del 11% de la población y 30% de las personas que sufren síntomas, desafortunadamente, son las que acuden al médico. Estas personas no tienen diferencia de síntomas abdominales con aquellos que no las consultan, pero tienen mayor nivel de ansiedad y obviamente un impacto negativo en la calidad de vida de los enfermos. Menos del 25% de este trastorno funcional se diagnostica en mayores de 50 años y este es el primer punto importante. Es una enfermedad que afecta prácticamente todo el mundo, es una enfermedad cosmopolita, pero es más común en gente joven. Y en esta imagen les muestro todos aquellos países en donde hay publicaciones relacionadas con este padecimiento y traduce en general una prevalencia del 11.2. Este trastorno de México hacia el sur, en diferentes países como Nicaragua, Perú, Brasil, Chile y Uruguay, las mujeres representan el mayor foco de afectación de esto. Y en nuestro país, en diferentes estudios que se hicieron en Veracruz y en Tlaxcala, podemos corroborar que la relación hombre-mujer es mayor en una proporción de 3 a 1. Es muy importante hacer mención que esta prevalencia de la enfermedad es mayor que enfermedades muy prevalentes como es la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Curiosamente, este padecimiento es de primer contacto. Los médicos generales son los que ven con mayor frecuencia este volumen, seguido de los gastroenterólogos y, en tercer lugar, los médicos internistas. Sin embargo, algunas otras especialidades como ginecólogos, médicos familiares, médicos que están en el servicio de urgencias, también valoran a este grupo de enfermos y esto lo hace que tenga un mayor impacto en relación a su estudio porque, como veremos, esta enfermedad funcional tiene un impacto negativo en la calidad de los enfermos. De acuerdo a los cuestionarios que evalúan la calidad de vida, vemos que tanto la salud general como el rol físico son quizá los parámetros más afectados en este grupo de enfermos. Obviamente, la función física, el dolor corporal, la vitalidad, el rol social, el rol emocional y la salud mental tienen un impacto también importante en relación a la población general. Esta enfermedad ha prendido focos rojos a nivel mundial porque no solo afecta la calidad de vida, sino también tiene un impacto a nivel laboral. Este padecimiento representa uno de los que generan mayor ausentismo laboral y, peor aún, también representa el mayor porcentaje de presentaísmo. Presentaísmo es cuando el sujeto enfermo acude a su centro laboral, pero no se desarrolla al 100%. Y, obviamente, esto tiene un impacto en relación a la productividad dependiendo de sus diversas actividades. Es por esto que el grupo de Roma, a través de muchos años, ha tratado de generar unas guías clínicas para poder hacer el diagnóstico de este trastorno funcional. Y, de acuerdo a la definición, de Roma 4 es dolor abdominal recurrente durante por lo menos un día a la semana en los últimos tres meses y que se asocia a dos o más de las siguientes características. Que está relacionado con los síntomas en la defecación, asociado a un cambio en la frecuencia y asociado con un cambio en la apariencia de las evacuaciones. Y, para esto, la escala de Bristol, que ha resurgido, y esta fue diseñada en 1986, y ha resurgido en los últimos años con la finalidad de que nosotros podamos mostrarle al enfermo y tener un panorama más objetivo del tránsito intestinal que, por un lado, se evalúa en relación a la apariencia de las evacuaciones. De tal manera que, en un tránsito lento, el enfermo va a tener evacuaciones de tipo 1 o tipo 2 y, cuando el tránsito es muy acelerado, va a tener evacuaciones del tipo 6 o tipo 7. En condiciones normales habituales, un tránsito intermedio sería una tipo 4 y, dependiendo de las características de los alimentos que consuman, podrá ser tipo 3 o tipo 5. Partiendo de esta escala de Bristol, es como ROMA 4 hace la clasificación en los diferentes subgrupos de la enfermedad. De tal manera que ROMA 4 propone cuatro subgrupos. El primero, con predominio de diarreas, en donde más del 25% de las heces, el sujeto presenta tipo 6 o tipo 7 de Bristol. Con predominio de estreñimiento es cuando más del 25% de las veces, el sujeto presenta evacuaciones tipo 1 o tipo 2 de la escala de Bristol. Y la tipo mixto, que representa el mayor número de estos enfermos, es cuando el 25% más de las veces es en forma intermitente. Y el tipo 4 es el que se denomina indeterminado, cuando menos del 25% de las veces, las evacuaciones no comparten ningún grupo en particular. En relación a esta escala de Bristol, vemos que la prevalencia, de acuerdo a los criterios que se utilicen, varía. Cuando se utilizaban criterios de ROMA 2, la prevalencia es muy baja. Y con ROMA 3 y ROMA 4, este padecimiento es un poco más incluyente y prácticamente se mantiene sin grandes cambios. Existen nuevos criterios, a diferencia de los que veníamos viendo en relación a ROMA 4. El primero, y creo que es el más importante, es que desaparece el término de malestar abdominal. Y esto es porque ellos consideraban que era una imprecisión en la expresión y sobre todo no había universatilidad en todos los idiomas. Cambia la frecuencia del dolor. Debe ser en esta ocasión al menos una vez a la semana en los últimos tres meses. Y ROMA 3 decía que eran tres días al mes. Cambia el término de mejora o relacionado con la defecación, ya que esto no sucede en la gran mayoría de los enfermos. Y se retira el término inicia con la defecación, sino con un cambio en la frecuencia de las evacuaciones. Y por primera vez, en ROMA, se incluye la distensión abdominal que puede ser objetiva y puede ser subjetiva. De tal manera que ROMA 4 propone el siguiente esquema, en donde prácticamente el dolor es la base del diagnóstico y de aquí puede pasar hacia el estreñimiento o bien hacia la diarrea. Y cursando en los extremos con diarrea de tipo funcional o estreñimiento crónico de tipo funcional, que actualmente son entidades totalmente independientes. Y deja para el síndrome de intestino irritable las variedades de estreñimiento, diarrea o mixto. Y ahora aparece la distensión subjetiva y la distensión objetiva. La distensión objetiva es cuando el enfermo presenta un incremento real del perímetro abdominal. Y la distensión subjetiva es cuando el sujeto no presenta un incremento en la circunferencia abdominal, pero sí siente esa sensación de falta de aire o sentirse apretado. Obviamente, el diagnóstico es clínico en estas entidades funcionales, en donde la historia clínica sigue siendo esencial para el diagnóstico de este trastorno. Es muy importante evaluar que el enfermo no tenga síntomas de alarma. La presencia de estos signos rojos o síntomas de alarma nos obliga a realizar estudios de extensión con la finalidad de descartar organicidad, ya que este es un trastorno benigno de tipo funcional en donde están implicados muchos mecanismos como los vamos a tratar de definir más adelante. Vean ustedes que existen muchos síntomas abdominales reportados en este grupo de enfermos. Y aquí vemos en diferentes colores de las barras las diferentes variedades de la enfermedad, diarreicos, estreñidos o mixtos, en donde el dolor abdominal y la distensión juegan un papel importante y quizás son los datos cardinales para poder identificar este padecimiento. Vean ustedes cómo en el grupo de pacientes con síndrome intestino irritable que cumplan criterios de Roma pueden cursar en relación a la población general con diferentes padecimientos asociados como puede ser enfermedad intestinal, cáncer colorrectal, alteraciones tiroideas, intolerancias a la lactosa o bien enfermedad celíaca. Y cabe hacer mención aquí que el cáncer colorrectal tiene una incidencia en los pacientes con síndrome intestino irritable mucho menor que comparados con la población general, cosa que se ve a la inversa en la enfermedad celíaca, ya que muchos pacientes con síndrome intestino irritable pueden tener o intolerancias al gluten o bien de forma concomitante enfermedad celíaca hasta en un 11%. En relación a otros trastornos funcionales como la enfermedad por reflujo, la dispepsia funcional o algunos otros síndromes como la fibromialgia, vemos que dependiendo del subgrupo de enfermedades de la enfermedad del síndrome intestino irritable va a haber diferentes formas de presentación y cada vez vemos más sobreposición sintomática entre los diferentes trastornos funcionales. A lo largo del tiempo y la evolución del conocimiento, esta enfermedad de ser de un contexto emotivo como es la colitis nerviosa conocida en los inicios de la descripción de la enfermedad, fue avanzando en relación a que el eje cerebro-intestino se encontraba involucrado, después empezaron a ver que había trastornos de la motilidad, se empezó a ver alteraciones en la sensibilidad de estos sujetos, intolerancia a ciertos alimentos y el impacto de la dieta, posteriormente empezaron a estudiarse neurotransmisores, finalmente llegó al punto en donde la genética también juega un papel relevante en el desarrollo de este padecimiento y en los últimos años la microbiota ha representado también un nuevo grupo de estudio en esta entidad. es muy importante recordar que la fisiopatología del síndrome intestino irritable es multifactorial diversos factores patogénicos en diferentes combinaciones juegan un rol importante en el desarrollo de los síntomas y cabe hacer hincapié en que no necesariamente todos estos mecanismos van a estar presentes en cada sujeto de tal manera que la influencia del eje cerebro intestino condiciona anormalidades en la función tanto motora como sensorial del tracto gastrointestinal de tal suerte que los factores psicológicos factores sociológicos y factores genéticos en combinación con la motilidad alterada alteraciones eje cerebro intestino incrementos en la permeabilidad de la mucosa estados de hipersensibilidad y disbiosis van a condicionar la distensión alteraciones del hábito intestinal el dolor y la urgencia para evacuar situaciones que nos llevan al diagnóstico del síndrome de intestino irritable son los factores ambientales en la fisiopatología obviamente estresores de la vida abusos estrés psicosocial ansiedad intolerancia a ciertos grupos de alimentos alergias algunos nutrientes uso y abuso de antibióticos la presencia de infecciones intestinales o bien procesos inflamatorios juegan un papel como factores ambientales y dentro de los factores del huésped obviamente la interacción eje cerebro intestino o la percepción alterada del dolor a nivel central la motilidad intestinal alterada aumento en la permeabilidad intestinal alteración en la activación inmune la microbiota alterada y un trasfondo de tipo genético en relación a la predisposición genética en este grupo de enfermos más de 60 genes se han estudiados para este padecimiento la evidencia demuestra que el riesgo genético se extiende desde condiciones poligénicas complejas con combinaciones variables y esto contribuye del 1 al 5% de pacientes con trastornos de tipo funcional y vean ustedes cuáles son los genes que están perfectamente estudiados e identificados y su impacto en el subgrupo de las diferentes presentaciones clínicas de la enfermedad obviamente el eje cerebro-intestino juega un papel primordial situaciones como estrés ansiedad depresión componentes de la dieta predisposición genética van a generar alteraciones en la motilidad alterna inmunes secreciones enteroendocrinas hipersensibilidad visceral y todo esto va a generar alteraciones a nivel de la percepción del dolor a nivel central se habló mucho tiempo que la motilidad jugaba un papel clave en esta condición actualmente se sabe que no existe un patrón de motilidad anormal típico en este grupo de enfermos se habla de alteraciones en el complejo motor migratorio reflejo gastrocólico más intenso y prolongado aumento en la frecuencia y amplitud en las contracciones en bloque en la diarrea alteraciones en el de incremento del movimiento en la diarrea retardo en el estreñimiento pero realmente no existe un parámetro específico y lo que estamos evaluando con los diferentes estudios para ver el tránsito intestinal es la repercusión final de lo que sucede a nivel de neurotransmisores otra condición importante y no sólo en el síndrome intestino irritable sino en los trastornos funcionales es la hipersensibilidad en donde las vías ascendentes del dolor visceral van a jugar un papel importante y esto va a estar generado por una neuroplasticidad alterada en este grupo de enfermos la hipersensibilidad entre los pacientes de este síndrome intestino irritable no se limita sólo al colon sino también a nivel central del sistema nervioso las actividades neuronales coordinan la percepción final de los efectos cognitivos y emocionales y esto se va a traducir en dolor visceral y malestar abdominal de tal manera que este grupo de sujetos tienen un estado de hipersensibilidad en donde esto va a condicionar el dolor que es el punto cardinal que nos va a ayudar a hacer su diagnóstico los estudios ya iniciales con distensión rectal confirmaban que el umbral al dolor se encontraba disminuido en relación al volumen con los sujetos sanos y esto nos hablaba de un estado de hipersensibilidad y recordemos que la hipersensibilidad es un dolor intenso ante un estímulo doloroso leve cuando esta hipersensibilidad progresa y llega a estados más patológicos se desarrolla la alodinia y la alodinia es una condición en donde el dolor es generado a través de un estímulo no doloroso este fenómeno de hipersensibilidad central por una alteración en la neuroplasticidad es lo que va a hacer que este grupo de enfermos tengan un estado de hipervigilancia y tengan mayor sensibilidad de dolor que un sujeto normal durante mucho tiempo se pensaba que de acuerdo a la definición de la asociación americana de gastro que el proceso inflamatorio no existía y vean ustedes la cantidad de estudios que hay en relación a la inflamación y la respuesta inmune en este grupo de enfermos actualmente se sabe que la inflamación de bajo grado juega un papel en la fisiopatología del síndrome de intestino irritable y una alta proporción de estos enfermos presentan inflamación de bajo grado a nivel de la mucosa y esto es porque la barrera de la mucosa que separa el medio interno luminal del externo se encuentra alterada en donde el endotelio vascular el revestimiento epitelial las moléculas inmunes así como substancias como citocinas mediadores inflamatorios y diversos péptidos se van a encontrar alterados el deterioro de esta permeabilidad intestinal de forma no transitoria conduce a la pérdida de la homeostasis intestinal deficiencias estructurales y funcionales así como el desarrollo de enfermedades y a través de estudios en donde se evaluó las células inmunes de la lámina propia comparadas con controles vemos que en el paciente con síndrome de intestino irritable tiene un incremento comparados con los sanos pero vean que en las colitis microscópicas y en la enfermedad inflamatoria intestinal como tal estas células o estos inmunocitos se encuentran sumamente incrementados en relación a la inflamación y respuesta inmune los linfocitos T y los B de la mucosa también son parte en la respuesta inmune adaptativa y en los pacientes con síndrome de intestino irritable los linfocitos T de la mucosa se encuentran incrementados y hay una disminución de los linfocitos B en relación a los sujetos normales esto nos lleva de preámbulo para hablar sobre el síndrome de intestino irritable posinfeccioso que los trastornos funcionales no sólo del colon sino también a nivel del estómago como la dispepsia posinfecciosa cada vez la observamos más estos síntomas pueden persistir incluso hasta 10 años después de haber adquirido la infección intestinal inicial y la proporción de pacientes que lo desarrollan va desde un 3.7 hasta el 36% ¿cuáles son los factores de riesgo que estos enfermos tienen para desarrollar este evento? pues obviamente las mujeres el consumo de tabaco la duración prolongada de la enfermedad inflamatoria infecciosa inicial medios alteraciones en relación a la esfera emotiva como depresión ansiedad efectos adversos como detonante en los últimos meses en sujetos menores de 60 años que hayan tenido un tratamiento antimicrobiano en la fase aguda muy agresivo y por supuesto el factor genético otra condición actual que nos habla de posible mecanismo es las alteraciones en la microbiota recordemos que en el colon hay cerca de 400 especies de bacterias y la composición de la microbiota en individuos sanos es relativamente estable a diferencia de los pacientes con síndrome intestinal irritable en donde hay un desequilibrio ya de los porcentajes de estas bacterias benéficas ¿cuál es la importancia de la microbiota intestinal? en una microbiota equilibrada vamos a tener un incremento de bacterias benéficas comensales y un número disminuido de bacterias oportunistas esto nos va a disminuir la permeabilidad del intestino la sepsis la inflamación nos va a favorecer el incremento a la sensibilidad a la insulina y va a favorecer una salud intestinal cuando el sujeto tiene dietas en grasas y azúcares o un estilo de vida sedentario y tiene abuso de antibióticos va a favorecer que esta balanza se haga a la inversa en donde las bacterias oportunistas van a generar una disbiosis en donde todos estos factores protectores ahora se van a ver incrementados y van a favorecer la resistencia a la insulina y por lo tanto aumento a la adiposidad alteraciones en las personas con diabetes síndrome metabólico hígado graso etcétera cómo sabemos que la microbiota en este grupo de enfermos se encuentra alterada pues por las biopsias que han mostrado una reducción de la gran diversidad que existe comparados con los controles sanos el número de bacterias asociadas a la mucosa en enfermos con síndrome intestinal irritable se correlaciona negativamente con el número de evacuaciones y existe una menor bioversatilidad microbiana fecal en aquellos enfermos con el predominio de la diarrea en relación a la dieta y a la intolerancia de los alimentos pues recordemos que los alimentos pueden desencadenar síntomas a través de activación de células mastoides e inmunes generadas por la molécula bioactiva de los productos químicos que las contengan y este dato es muy interesante la experiencia clínica indica que la ingestión de varios alimentos precipita o exacerba los síntomas de dolor y distensión en el 60% de los enfermos y la aparición o empeoramiento de los síntomas puede ocurrir a los 15 minutos en casi un 30% y hasta las 3 horas en el 93% después de la ingestión del alimento y esto es muy común seguramente a ustedes les llegan pacientes a su consultorio que después de consumir sus alimentos es cuando los síntomas se acentúan también es importante recordar que existe sobreposición relacionados con el gluten 5% de los pacientes tienen una prueba positiva para enfermedad celíaca y el 30% de los pacientes son sensibles a la proteína de trigo y la mayoría se asocia a un estado de hipersensibilidad alimentaria múltiple de tal manera que la comida tiene efectos primarios y efectos secundarios y dentro de estos efectos secundarios la fermentación de los mismos cambian el pH intraluminal y obviamente repercuten teniendo un impacto negativo en la microbiota todos ustedes han escuchado el término de FODMAPS que es un acrónimo para hablar de alimentos fermentables compuestos de oligosacáridos disacáridos monosacáridos y polioles que son carbohidratos de cadena corta y azúcares alcoholes prácticamente todos esos alimentos que vienen en sustancias con vinagre obviamente el rol de los FODMAPS que todos encontramos en la dieta a través de fructuosa fructuanos lactosa galactanos y polioles el efecto fisiológico es que aumentan la carga osmótica generan un sustrato rápidamente fermentable se incrementa la entrega de agua y aumento en la producción de gas y estos mecanismos nos van a llevar a la distensión que la inducción de los síntomas va a haber cambios en la motilidad distensión dolor y gases en relación a la distensión es muy importante recordar que son múltiples los mecanismos implicados en el desarrollo de la misma desde alteraciones de la microbiota reflejos viserosomáticos anormales de regulación del sistema eje cerebro intestino motilidad alterada hipersensibilidad sensibilidad o intolerancia a ciertos alimentos el ser mujer con el fondo hormonal también favorece que este malestar o distensión se presente esto es lo que sucede comúnmente en los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable hay un incremento en la circunferencia abdominal y una retención de gas obviamente esto es durante el día vean ustedes como en este estudio el paciente después de ingerir los alimentos empieza a tener un incremento en el perímetro abdominal y durante el periodo de sueño hay una disminución y una reabsorción de este gas es el clásico enfermo que llega con ustedes mencionándoles que amanecen plantados y a lo largo del día sobre todo después de ingerir los alimentos presentan ese incremento en la circunferencia abdominal y vean ustedes en el orden de los síntomas molestos después del dolor la distensión juega un papel primordial y tomando en consideración cuáles son los síntomas que determinan que el paciente acuda al médico durante los últimos meses pues obviamente dolor más distensión el dolor solo y la distensión son las verdaderas causas que hacen que el paciente acuda con el médico vean ustedes que esta distensión abdominal es bastante común en los pacientes con la enfermedad del síndrome intestino irritable obviamente es más frecuente en las mujeres y vean que dependiendo la variedad o el subtipo de la enfermedad esta distensión se va a encontrar más en los estriñidos y en los mixtos en comparación con los diarreicos y esto es pues muy muy esperado porque el paciente diarreico va a tener evacuaciones líquidas pero explosivas y obviamente ahí es donde expulsa prácticamente todo el gas a diferencia de lo que ocurre en el estriñido en donde va a generar un incremento en la distensión y esto va a condicionar el dolor en relación a los trastornos psicológicos vean ustedes como pacientes con síndrome intestino irritable que van a la consulta hasta un 94% sufren de alguno de estos trastornos y de estos la depresión la ansiedad y los ataques de pánico son quizá los motivos más frecuentes y más importantes que se asocian con ellos este es un estudio muy interesante que se hizo en población mexicana en donde en su momento se usó el DSM-4 y la escala de Hamilton para evaluar ansiedad y vean que utilizando ambos grupos de mediciones más del 60% tenían ansiedad documentada esto nos genera una serie de situaciones en donde como ya vimos es una enfermedad heterogénea bastante prevalente con un impacto negativo en la calidad de vida del enfermo y nos permite evaluar la enfermedad en leve moderada y severa y afortunadamente la gran mayoría está en una fase leve un menor porcentaje es moderado y solamente un 5% requiere atención de tercer nivel específicamente hospitalizaciones en las formas graves a lo largo del tiempo también así como se avanzó en el estudio de estas alteraciones también ha habido avances en relación a los posibles tratamientos dependiendo el mecanismo fisiopatológico que lo condiciona de tal manera que en los inicios todos decían que era una especie de estrés no tiene nada los estudios son normales lo que necesita es vacaciones pero conforme fue avanzando el conocimiento también han ido avanzando los diferentes arsenales terapéuticos en los cuales disponemos hoy día pero es muy importante recordar esto no existe en la actualidad un fármaco que por sí solo tenga éxito terapéutico y esto es por la gran variabilidad del cuadro clínico la fisiopatología heterogénea diversidad de receptores implicados y la complejidad de las interacciones eje cerebro intestino y obviamente las modificaciones en la dieta sospecha de intolerancia a la lactosa pues hay que hacer restricción exclusión de los alimentos intolerantes el uso de endulzantes artificiales sobre todo aquellos que tienen sorbitol son los que debemos evitar en el estreñimiento el considerar el uso de la fibra y consumo de agua así como la actividad física también tiene un impacto positivo y reducir la fructuosa por aquello de alimentos FODMAPS lo cierto es que cambios en la dieta reducen la intensidad y la frecuencia de los síntomas este estudio es muy interesante porque nos habla de ciertos grupos de intolerancia en el grupo de intestino irritable donde vemos que las leguminosas chocolate lácteos vegetales verdes tienen un impacto negativo y vean ustedes que a mayor número de intolerancias se incrementa el porcentaje de síntomas en este grupo de enfermos de tal manera que ROMA4 desde hace varios años sugiere que el tratamiento debe ser basado en el síntoma predominante y si se puede tratar de identificar la fisiopatología del mismo va a ser mucho más fácil poder tratar este grupo tan complejo de enfermos de tal manera que cuando el dolor o malestar abdominal la distensión y las alteraciones en las evacuaciones se presentan tenemos diferentes grupos de medicamentos que para una manera práctica las he dividido en tratamiento convencional tratamiento en relación a la fisiopatología terapia combinada y nuevos tratamientos basado en todas estas condiciones podemos ver que en los últimos años se ha incrementado el uso de combinaciones y esto es porque Roma 4 ahora dice no es un tratamiento monoterápico sino realmente podemos jugar conociendo la fisiopatología y las alteraciones que ya vimos que son diversas podemos jugar con algunos medicamentos para que hagan sinergias y este es el racional de por qué actualmente tenemos muchos fármacos que regulan el movimiento intestinal y se asocian con antigas y vean ustedes que de acuerdo a los metanálisis que quizá ya son muy conocidos por ustedes el uso de los antiespasmódicos relajantes del músculo liso tienen un impacto eficaz en el control del dolor que es el síntoma cardinal de la enfermedad de ellos tenemos el bromuro de otilonio en donde hay estudios que nos dicen que reduce el número de episodios de dolor reducen la severidad de la distensión y tienen una evaluación global positiva aceptable cabe hacer mención que todos los trastornos funcionales tienen un efecto placebo alto y esta enfermedad no es la excepción hasta 40% de los enfermos con síndrome intestino irritable el primer vez van a mejorar con lo que les den y si ustedes logran la confianza de ese paciente puede durar un poco más posteriormente pues regresa y sigue igual y les va a decir doctor este ya no me hace en un principio me funcionó y actualmente no pero vean ustedes lo que los estudios nos muestran el bromuro de pinaverio es un bloqueo selectivo de los canales de calcio que regula la motilidad intestinal y va a modular las sensaciones somáticas viscerales y esto es porque este fármaco actúa en la entrada de los canales de calcio en las células alfa intracelular y el otilonio que son primos obviamente va a actuar en relación en relación a la fracción beta de los mismos canalículos de calcio y cuál es el racional de que se hayan adicionado moléculas antigas pues ya vimos que la distensión juega parte importante hasta un 95% en todos los trastornos funcionales la acción de la simeticona es una propiedad antiespumante que disminuye la tensión superficial rompiendo las burbujas mucogaciosas qué ventaja tiene adicionar esta sustancia que no se absorbe no hay cambios en la molécula y se elimina totalmente en sus heces este es un estudio muy interesante en donde participamos en relación al uso de bromuro de pinaverio con dimeticona en los diferentes subgrupos del síndrome de intestino irritable y aquí surgió algo interesante vean ustedes que en morado tenemos a los estriñidos en rojo a los diarreicos en amarillo a los mixtos y en naranja a los indeterminados la I quiere decir el inicio donde estaban los enfermos después de cuatro semanas y donde acabaron y vean que esta combinación es excelente para los pacientes que tienen estreñimiento lo mismo sucede en los mixtos que llegaron a una escala de Bristol muy similar al tipo 4 pero no así en los diarreicos de tal manera que en el diarreico esta combinación no es eficaz pero si es buenísima para el estreñido y el mixto ¿cuáles son los síntomas que mostraron mejoría después de cuatro semanas con esta combinación? pues obviamente la distensión la flatulencia y el meteorismo y a partir de la segunda semana hubo esa mejoría significativa sobre todo en los estreñidos y a partir de la cuarta fue la distensión subjetiva la que mejoró en este grupo de enfermos existe otra combinación como es la alberina con simeticona en donde otra vez vuelven a adicionar un fármaco antigas por todas las bondades que les acabo de mencionar en donde esta combinación vean ustedes como mejoró significativamente el dolor y a partir de las cuatro semanas fue una reducción mayor al 60% con esta combinación nuevas sales que ya van a venir a México brucaloprida es un agonista altamente selectivo de los receptores 5HT4 que estimulan la motilidad intestinal acenera el tránsito del colon pero no afecta el vaciamiento del estómago ni el tránsito del intestino delgado no afecta los parámetros en la función motor anorrectal y algo muy interesante no altera la sensación rectal estudios se han hecho múltiples y ya en fase 3 y próximamente de hecho el próximo año en México llega y vean que se han hecho estudios a diferentes dosis y 2 miligramos de hecho ya está el próximo año 2 miligramos genera mejoría y obviamente vean cómo regula el movimiento y el tránsito intestinal es más espérenme este es el resotrans y obviamente ya está y genera estas ventajas vean cómo ustedes a los 4 miligramos no es tan impactante la mejoría que con 2 miligramos y con 1 miligrama lubiprostona ácido graso bicíclico activador de los canales de cloro también útil en la severidad del estreñimiento mejora la sensación de la distensión abdominal y por ende el malestar recordemos que el paciente estreñido tiene un tránsito disminuido lo cual hace que las heces formen un tapón y esto va a generar que el gas empiece a acumular de manera retrógrada generando mayor distensión pocos efectos adversos quizá tarde un poco más en llegar a nuestro país la lubiprostona en los estreñidos tiene una mejoría significativa contra el placebo linaglotida ya está mecanismo de acción potente agonista de los receptores de la guanilciclasa tiene dos efectos uno intracelular y otro extracelular y el extracelular es el que realmente va a disminuir la modulación a los niveles de la fibra generando menos dolor obviamente reduce el dolor abdominal incrementa los movimientos intestinales más o menos uno o dos por semana de tal manera que estos enfermos estreñidos se ven favorecidos finalmente los agentes psicotrópicos cuando usar antidepresivos y por qué usarlos en los trastornos funcionales y no sólo en el síndrome de intestino irrectal y esto es por su efecto neuromodulador y las propiedades analgésicas que tienen independientemente de su actividad antidepresiva diversos estudios han evaluado que aquellos enfermos en donde el dolor es intenso y el paciente no responde a la terapia convencional este grupo de medicamentos genera mejoría global de los síntomas y obviamente reduce de manera significativa la presencia del dolor mejorando efectos de motilidad relajación del músculo liso y esto a su vez va a incrementar lo que sería el umbral al dolor y vean para finalizar de manera de resumen tenemos los síntomas dolor alteraciones en las evacuaciones distensión con una historia clínica adecuada y un examen médico satisfactorio excluyendo signos de alarma nos pueden condicionar a identificar un posible cuadro de síndrome de intestino irritable los cuales como ya vimos es un padecimiento en donde clínicamente se puede dar tratamiento si hay alivio de los síntomas seguimos con el tratamiento a largo plazo si esto no mejora hay que evaluar dependiendo el patrón de los síntomas si es estreñido si es diarreico si es o no con dolor el uso de los nuevos productos y una dieta baja en FODMAPS es importante para finalizar les presento este artículo que me pareció muy interesante lo que los enfermos con síndrome de intestino irritable esperan de sus médicos cuando son atendidos lo que espera el paciente lo que obtuvo del médico que me proporciona información más profunda casi el 95% querían eso lo obtuvieron en un 20% que me permita preguntar menos del 45% tuvieron esa opción que me diga dónde obtener más información menos del 20% que me escuche es algo muy importante menos de la mitad que me informe sobre protocolos de investigación bueno esto es más en países desarrollados y que me proporcione un respaldo vean ustedes la expectativa que tienen estos enfermos y lo que nosotros tristemente ofrecemos con esto yo termino y espero haya sido de utilidad revisar un padecimiento bastante frecuente con una variabilidad clínica con múltiples factores fisiopatológicos y por ende una diversidad de productos que nos pueden ayudar a controlar estos síntomas muchas gracias por su atención aplausos